Este es un proyecto que elaboramos en conjunto con la Secretaría de Trabajo a partir de un pedido de rectorado, de rector, vicerector y secretario general para tratar de comenzar un proyecto de capacitación masiva en tecnologías de la información y la comunicación a partir del proyecto de fortalecimiento tecnológico que fue aprobado hace unos meses en el Consejo Superior que tiene distintas aristas, algunas que tienen que ver con la cuestión de hardware otras de software, acceso a internet, seguridad de la información y otra es la parte de capacitación. En particular lo que empezamos a hacer hoy con más de 250 no docentes inscriptos son dos cursos, un nivel inicial de procesadora de texto que lo estamos trabajando con dos comisiones una para aquellos que trabajan por la mañana y otra para los que trabajan por la tarde y uno de planillas de cálculo con la misma modalidad y a partir del año que viene seguiríamos con el nivel intermedio y posteriormente el nivel avanzado nutridas con otras capacitaciones que tienen que ver con el cómo usar correo electrónico institucional los sistemas que tiene la universidad para el uso general y para la gestión administrativa la búsqueda de información en internet y a partir de allí vamos a ir viendo las necesidades pero básicamente lo distintivo es que estamos trabajando en un proyecto a largo plazo de poder incorporar otro tipo de software que no requiere el pago de licencias onerosas y que tenga características equivalentes a las que usamos habitualmente por eso en este caso estamos trabajando en una nivelación en el uso del sistema operativo estamos trabajando con el sistema operativo Linux que es un sistema operativo libre por lo tanto no tenemos que pagar ninguna licencia para su uso que es el que tenemos instalado en el laboratorio de informática de la Secretaría de Extensión que es el mismo sistema operativo que está instalado en las netbooks de Conectar Igualdad y sobre el sistema operativo estamos trabajando con un paquete de oficina que es alternativo al paquete de oficina que usamos normalmente que es el Microsoft Office que se denomina LibreOffice en ese contexto el curso de Planea de Cálculo lo estamos haciendo a través del uso de la herramienta Calc que pertenece a este paquete de oficina que tiene características similares al Excel y en el procesador de texto estamos trabajando con Writer que es una herramienta que tiene características similares al Word en el curso de la Grupa de Producción en la CMT algo de las netbooks en la planificación de la Gabrieta en la CMT de 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 la CMT Gracias.